A las 8 vino José María con la noticia, casi sin rodeos me dijo que Selena acababa de morir, me acuerdo que reparé instantáneamente la frase, Selena acabando de morirse, un poco como si ella misma hubiera decidido el momento en que eso debía concluir, era casi de noche y a José María le temblaba los labios al decírmelo, Mauro lo ha tomado tan mal, lo dejé como loco, mejor vamos, yo tenía que terminar unas notas, aparte de que le había prometido a una amiga llevarla a comer, pegué un par de telefoneadas y salí con José María a buscar un taxi, Mauro y Selena vivían por Camín y Santa Fe, de manera que le pusimos 10 minutos desde casa, ya al acercarnos vimos gente que se paraba en el saguán con un aire culpable cortado, en el camino supe que Selena había empezado a vomitar sangre a las 6, que Mauro trajo al médico y que su madre estaba con ellos, parece que el médico empezaba a escribir una larga receta cuando Selena abrió los ojos y se acabó de morir con una especie de tos, más bien un silbido, yo lo sujeté a Mauro, el doctor tuvo que salir porque Mauro se le quería tirar encima, usted sabe cómo es él cuando se cabrea, yo pensaba en Selena, en la última cara de Selena que nos esperaba en la casa, casi no escuché los gritos de las viejas y el revuelo en el patio, pero en cambio me acuerdo que el taxi costaba 2.60 y que el chofer tenía una gorra de lustrina, vi a dos o tres amigos de la barra de Mauro que leían la razón en la puerta, una nena de vestido azul tenía en brazos al gato barcino y le atusaba minucioso los bigotes, más adentro empezaban los clamoreos y el olor encierro, anda velo a Mauro, le dije a José María, ya sabes que conviene darle bastante al piste, en la cocina andaban ya con el mate, el velorio se organizaba solo, por sí mismo, las caras, las bebidas, el calor, ahora que Selena acababa de morir, increíble como la gente de un barrio larga todo, hasta las audiciones de preguntas y respuestas, para constituirse en el lugar del hecho, una bombilla resongó fuerte cuando pasé al lado de la cocina y me asomé a la pieza mortuoria, mi seamanita y otra mujer me miraron desde el oscuro fondo, donde la cama parecía estar flotando en una jalea de membrillo, me di cuenta por su aire superior, que acababan de lavar y amortijar a Selena, hasta se olía débilmente a vinagre, pobrecita la finadita, dijo Misia Martita, pase doctor, pase a verla, parece como dormida, aguantando las ganas de putearla me metí en el caldo caliente de la pieza, hacía rato que estaba mirando a Selena sin verla y ahora me dejé ir a ella, al pelo negro y lacio naciendo de una frente baja que brillaba como nácar de guitarra, al plato playo blanquísimo de su cara sin remedio, me di cuenta de que no tenía nada que hacer ahí, que esa pieza era ahora de las mujeres, de las plañideras llegando en la noche, ni siquiera Mauro podría entrar en paz a sentarse al lado de Selena, ni siquiera Selena estaba ahí esperando, esa cosa blanca y negra se volcaba del lado de las lloronas, las favorecía con su tema inmóvil repitiéndose, mejor Mauro, ir a buscar a Mauro que seguía del lado nuestro, de la pieza al comedor, había sordos sentinelas fumando en el pasillo sin luz, Peña, el loco Bazán, los dos hermanos menores de Mauro y un viejo indefinible me saludaron con respeto, gracias por venir doctor, me dijo uno, usted siempre tan amigo del pobre Mauro, los amigos se ven en estos trances, dijo el viejo, dándome una mano que me pareció una sardina viva, todo esto ocurría pero yo estaba otra vez con Selena y Mauro en el Luna Park, bailando en el carnaval del 42, Selena de celeste que le iba tan mal con su tipo achinado, Mauro de Palm Beach y yo con seis whiskeys y una mamúa padre, me gustaba salir con Mauro y Selena para asistir de costado a su dura y caliente felicidad, cuanto más me reprochaban estas amistades, más me arrimaba a ellos, a mis días, a mis horas, para presenciar su existencia de la que ellos mismos no sabían nada, me arranqué del baile, un quejido venía de la pieza aterpando por las puertas, esa debe ser la madre, dijo el loco Bazán casi satisfecho, si logística perfecta del humilde, pensé, Selena muerta, llega madre, chillido madre, me daba asco pensar así, una vez más estar pensando todo lo que a los otros les bastaba sentir, Mauro y Selena no habían sido mis cobayos, no, los quería, cuánto los sigo queriendo, solamente que nunca pude entrar a su simpleza, solamente que me veía forzado a alimentarme por reflejo de su sangre, yo soy el doctor Hardoy, un abogado que no se conforma con el Buenos Aires forense o musical o hípico y avanza todo lo que puede por otros aguanes, yo sé que detrás de eso está la curiosidad, las notas que llenan poco a poco mi fichero, pero Selena y Mauro no, Selena y Mauro no, ¿quién iba a decir esto?, le oía a Peña, así tan rápido, bueno, vos sabes que estaba muy mal del pulmón, sí, pero lo mismo, se defendían de la tierra abierta, muy mal del pulmón, pero así todo, Selena tampoco debió esperar su muerte, para ella y Mauro la tuberculosis era debilidad, otra vez la vi girando entusiasta en brazos de Mauro, la orquesta de canaro, ahí arriba hay un olor a polvo barato, después bailó conmigo una machicha, la pista era un horror de gente calina, que bien baila Marcelo, como extrañada de que un abogado fuera capaz de seguir una machicha, ni ella ni Mauro me tutearon nunca, yo le hablaba de voz a Mauro, pero a Selena le devolvía el tratamiento, a Selena le costó dejar el doctor, tal vez le enorgullecía darme el título delante de otros, mi amigo el doctor, yo le pedí a Mauro que se lo dijera, entonces empezó el Marcelo, así ellos se acercaron un poco a mí, pero yo estaba tan lejos como antes, y yendo juntos a los bailes populares, al box, hasta el fútbol, Mauro jugó años atrás en Racing, o mateando hasta tarde en la cocina, cuando acabó el pleito y le hice ganar cinco mil pesos a Mauro, Selena fue la primera en pedirme, que no me alejara, que fuese a verlos, ya no estaba bien, su voz siempre un poco ronca, era cada vez más débil, tosía por la noche, Mauro le compraba a neurofosfato Sky, lo que era una idiotez, y también hierroquina bisleri, cosas que se leen en las revistas, y se les toma confianza, íbamos juntos a los bailes y yo los miraba vivir, es bueno que lo hable a Mauro, dijo José María que brotaba de golpe a mi lado, le va a hacer bien, fui, pero estuve todo el tiempo pensando en Selena, era feo reconocerlo, en realidad lo que hacía, era reunir y ordenar mis fichas sobre Selena, no escritas nunca pero bien a mano, Mauro lloraba a cara descubierta como todo un animal sano y de este mundo, sin la menor vergüenza, me tomaba las manos y me las humedecía con su sudor febril, cuando José María lo forzaba a beber una ginebra, la tragaba entre dos sollozos con un ruido raro, y las frases, ese barboteo de estupideces con toda su vida adentro, la oscura conciencia de la cosa irreparable que le había sucedido a Selena, pero que solo él acusaba y resentía, el gran narcisismo por fin excusado y libertad para dar el espectáculo, tuve asco de Mauro pero mucho más de mí mismo, y me puse a beber coñac barato que me abrazaba la boca sin placer, ya el velorio funcionaba todo tren, de Mauro abajo estaban todos perfectos, hasta la noche ayudaba caliente pareja, linda para estarse en el patio y hablar de la afinadita, para dejar venir el alba, sacándole a Selena los trapos al sereno, esto fue un lunes, después tuve que ir a Rosario por un congreso de abogados, donde no se hizo otra cosa que aplaudirse unos a otros, y beber como locos, y volví a fin de semana, en el tren viajaban dos bailarinas del Moulin Rouge, y conocí a la más joven, que se hizo la sonza, toda esa mañana había estado pensando en Selena, no que me importaba tanto la muerte de Selena, sino más bien, la suspensión de un orden, de un hábito necesario, cuando vi a las muchachas pensé en la carrera de Selena, y el gesto de Mauro al sacarla de la milonga del griego Cassidis, y llevársela con él, se precisaba coraje para esperar alguna cosa de esa mujer, y fue en esa época que la conocí, cuando vino a consultarme sobre el pleito de su vieja por unos terrenos en Sanagasta, Selena lo acompañó la segunda vez, todavía con un maquillaje casi profesional, moviéndose a bordadas anchas pero apretada su brazo, no me costó medirlos, saborear la sencillez agresiva de Mauro y su esfuerzo inconfesado por incorporarse del todo a Selena, cuando los empecé a tratar me pareció que lo había conseguido, al menos por fuera y en la conducta cotidiana, después me di mejor, Selena se le escapaba un poco por la vía de los caprichos, su ansiedad de bailes populares, sus largos entre sueños al lado de la radio, con un remiendo o un tejido en las manos, cuando la oí cantar, una noche de neviolo y racing 4 a 1, supe todavía que estaba con casidis, lejos de una casa estable y de Mauro puestero del abasto, para conocerla mejor alenté sus deseos baratos, fuimos los tres a tanto sitio de alto parlantes cegadores, de pisa hirviendo y papelitos con grasa en el piso, pero Mauro prefería el patio, las horas de charla con los vecinos y el mate, aceptaba de a poco, se sometía sin ceder, entonces Selena fingía conformarse, tal vez ya estaba conformándose, con salir menos y ser de su casa, era yo el que le conseguía a Mauro para ir a los bailes, y sé que me lo agradeció desde un principio, ellos se querían, y el contento de Selena alcanzaba para los dos, a veces para los tres, me pareció bien pegarme un baño, telefonear a Nilda que la iría a buscar el domingo de paso al hipódromo, y verlo enseguida Mauro, estaba en el patio, fumando entre largos mates, me enternecieron los dos o tres agujeritos de su camiseta, y le di una palmada en el hombro al saludarlo, tenía la misma cara de la última vez, al lado de la fosa, al tirar el pañuelo de tierra y echarse atrás como encandilado, pero le encontré un brillo claro en los ojos, la mano dura al apretar, gracias por venir a verme, el tiempo es largo Marcelo, tienes que ir al abasto, o te reemplaza a alguien, puse a mi hermano el renguito, no tengo ánimo de ir, y eso que el día se me hace eterno, claro, precisas distraerte, vestite y damos la vuelta por Palermo, lo mismo da, se puso un traje azul y pañuelo bordado, lo vi echarse perfume de un frasco que había sido de Selena, me gustaba su forma de requintarse el sombrero, con el ala levantada, y su paso liviano y silencioso, bien compadre, me resigné a escuchar, los amigos se ven en estos trances, y a la segunda botella de Quilmes Cristal, se me vino con todo lo que tenía, estábamos en una mesa del fondo del café, casi a solas, yo lo dejaba hablar, pero de cuando en cuando le servía cerveza, casi no me acuerdo de todo lo que dijo, creo que en realidad era siempre lo mismo, me ha quedado una frase, la tengo aquí, y el gesto de clavarse el índice en el medio del pecho, como si mostrara un dolor o una medalla, quiero olvidar, decía también, cualquier cosa, emborracharme, ir a la milonga, tirarme cualquier hembra, usted me comprende Marcelo, el índice subía, enigmático, se plegaba de golpe como un corta plumas, a esa altura ya estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa, y cuando yo mencioné el Santa Fe Palace, como de pasada, él dio por hecho que íbamos al baile, y fue el primero en levantarse y mirar la hora, caminamos sin hablar, muertos de calor, y todo el tiempo yo sospechaba un recuento por parte de Mauro, su repetida sorpresa al no sentir contra su brazo, la caliente alegría de Selena camino del baile, nunca la llevé a ese Palace, me dijo de repente, yo estuve antes de conocerla, en una milonga muy rea, usted la frecuenta, en mis fichas tengo una buena descripción del Santa Fe Palace, que no se llama Santa Fe ni está en esa calle, aunque sí a un costado, lástima que nada de eso pueda ser realmente descrito, ni la fachada modesta con sus carteles promisores, y la turbia taquilla, menos todavía los junadores que hacen tiempo en la entrada y lo calan a uno de arriba abajo, lo que sigue es peor, no que sea malo porque ahí nada es ninguna cosa precisa, justamente el caos, la confusión resolviéndose en un falso orden, el infierno y sus círculos, un infierno de parque japonés, a 2.50 la entrada y dama 0.50, compartimientos mal aislados, especie de patios cubiertos sucesivos, donde el primero una típica, en el segundo una característica, y en el tercer una norteña con cantores y malambo, puestos en un pasaje intermedio, yo Virgilio, oíamos las tres músicas y veíamos los tres círculos bailando, entonces elegí el preferido, o se iba de baile en baile, de ginebra en ginebra, buscando mesitas y mujeres, no está mal, dijo Mauro con su aire tristón, lástima el calor, debían poner extractores, para una ficha, estudiar, siguiendo a Ortega, los contactos del hombre del pueblo y la técnica, ahí donde se creería un choque hay en cambio asimilación violenta y aprovechamiento, Mauro hablaba de refrigeración, o de super heterodinos con la suficiencia porteña que cree que todo lo es debido, yo lo agarré del brazo y lo puse en camino de una mesa porque él seguía distraído y miraba al palco de la típica, al cantor que tenía con las dos manos el micrófono y lo zarandeaba despacito, nos acordamos contentos delante de dos cañas secas y Mauro se bebió la suya de un solo viaje, esto asienta la cerveza, puta que está concurrida la milonga, llamó pidiendo otra y me dio calce para desentenderme y mirar, la mesa estaba pegada a la pista, del otro lado habían sillas contra una larga pared y un montón de mujeres se renovaba con ese aire ausente de las milongueras cuando trabajan o se divierten, no se hablaba mucho, oíamos muy bien la típica, rebasada de fuelles y tocando con ganas, el cantor insistía en la nostalgia, milagrosa su manera de dar dramatismo a un compás, más bien rápido y sin alce, las trenzas de mi china las traigo en la maleta, se prendía el micrófono como a los farrotes de un vomitorio, con una especie de lujuria cansada de necesidad orgánica, por momentos metía los labios contra la rejilla cromada y de los dos parlantes salía una voz pegajosa, yo soy un hombre honrado, pensé que sería negocio una muñeca de goma y el micrófono escondido dentro, así el cantor podría tenerla en brazos y calentarse a gusto al cantarle, pero no serviría para los tangos, mejor el bastón cromado con la pequeña calavera brillante en lo alto, la sonrisa tetánica de la rejilla, me parece bueno decir aquí que yo iba a esa milonga por los monstruos y que no sé de otra donde se den tantos juntos, asoman con las once de la noche, bajan de regiones vagas de la ciudad, pausados y seguros de uno o de dos, las mujeres casi enanas y achinadas, los tipos como jabaneses o mocovíes, apretados en trajes a cuadros o negros, el pelo duro peinado con fatiga, brillantina en gotitas contra los reflejos azules y rosa, las mujeres con enormes peinados altos que las hacen más enanas, peinados duros y difíciles, de los que les queda el cansancio y el orgullo, a ellos les da ahora por el pelo suelto y alto en el medio, jopos enormes y amaricados sin nada que ver con la cara brutal más abajo, el gesto de agresión disponible y esperando su hora, los torsos eficaces sobre finas cinturas, se reconocen y se admiran en silencio sin darlo a entender, es su baile y su encuentro, la noche de color, para una ficha, de donde salen, que profesionales los disimulan de día, que oscuras servidumbres los aíslan y disfrazan, van a eso, los monstruos se enlazan con grave acatamiento, pieza tras piezas giran despaciosos sin hablar, muchos con los ojos cerrados gozando al fin la paridad, la contemplación, se recobran en los intervalos, en las mesas son jactanciosos y las mujeres hablan chillando para que las miren, entonces los machos se ponen más torvos y yo he visto volar un sopapo y darle vuelta a la cara y la mitad del peinado a una china visca vestida de blanco que bebía anís, además está el olor, no se concibe a los monstruos sin ese olor a tal como jado contra la piel, a fruta pasada, uno sospecha los lavajes presurosos, el trapo húmedo por la cara y los sobacos, después lo importante, lociones, rímel, el polvo en la cara de todas ellas, una costra blancuzca y detrás las placas pardas trasluciendo, también se oxigenan, las negras levantan mazorcas rígidas sobre la tierra espesa de la cara, hasta se estudian gestos de rubia, vestidos verdes, se convencen de su transformación y desdeñan con descendencias a las otras que defienden su calor, mirando de reojo a mauro yo estudiaba la diferencia entre su cara de rasgos italianos, la cara del portero orillero sin mezcla negra ni provinciana y me acordé de repente de selina más próxima a los monstruos, mucho más cerca de ellos que mauro y yo, creo que cacidis le había elegido para complacer a la parte achinada de su clientela, los pocos que entonces se animaban a su cabaret, nunca había estado en lo de cadisis en tiempos de selina, pero después bajé una noche, para reconocer el sitio donde ella trabajaba antes que mauro la sacara, y no vi más que blancas rubias o morochas, pero blancas, me dan ganas de bailarme un tango, dijo mauro quejoso, yo estaba un poco bebido al entrar en la cuarta caña, yo pensaba en selina, tan en su casa aquí, justamente aquí donde mauro no la había traído nunca, anita lozano recibía ahora los aplausos cerrados del público al saludar desde el palco, yo la había oído cantar en el novelti cuando se cotizaba alto, ahora estaba vieja y flaca pero conservaba toda la voz para los tangos, mejor todavía porque su estilo era canalla, necesitado de una voz un poco ronca y sucia para esas letras llenas de teatribia, selina tenía esa voz cuando había bebido, de pronto me di cuenta como el santa fe era selina, la presencia casi insoportable de selina, irse con mauro había sido un error, lo aguantó porque lo quería y él la sacaba de la mugre de casidis, la promiscuidad y los vasitos de agua azucarada entre los primeros rodillazos y el aliento pesado de los clientes contra su cara, pero si no hubiera tenido que trabajar en las milongas, a selina le hubiera gustado quedarse, se le veía en las caderas y a la boca, estaba armada para el tango, nacida de arriba abajo para la farra, por eso era necesario que mauro la llevara a los bailes, yo la había visto transfigurarse al entrar, con las primeras bocanadas de aire caliente y fuelles, a esta hora metido sin vuelta en el santa fe, me di la grandeza de selina, su coraje de pegarle a mauro con unos años de cocina y mate dulce en el patio, había renunciado a su cielo de milonga, a su caliente vocación de anís y valses criollos, como condenándose a sabiendas por mauro y la vida de mauro, forzando apenas su mundo para que él la sacara a veces a una fiesta, ya mauro andaba prendido con una negrita más alta que las otras, detalle fino como pocas y nada fea, me hizo reír su instintiva pero a la vez meditada selección, la sirvientita era la menos igual a los monstruos, entonces me volvió la idea de que selina había sido en cierto modo un monstruo como ellos, solo que afuera y de día no se notaba como aquí, me pregunté si mauro lo habría advertido, temí un poco su reproche por traerlo a un sitio donde el recuerdo crecía de cada cosa como pelos en un brazo, esta vez no hubo aplausos, él se acercó con la muchacha que parecía súbitamente entontecida y como boqueando fuera de su tango, le presento a un amigo, nos dijimos los encantados porteños y ahí no más le dimos de beber, me alegraba verlo a mauro entrando en la noche y hasta cambié unas frases con la mujer que se llamaba emma, un nombre que no les va bien a las flacas, mauro parecía bastante embalado y hablaba de orquestas con la frase breve y sentenciosa que le admiro, emma se iba en nombres de cantores, en recuerdos de villacrespo y el talar, para entonces Anita Lozano anunció un tango viejo y hubo gritos y aplausos entre los monstruos, los tapes sobre todo que la favorecían sin distingos, mauro no estaba tan curado como para olvidarse del todo, cuando la orquesta se abrió paso con un culebreo de los fandoneones me miró de golpe, tenso y rígido, como acordándose, yo me vi también en racing, mauro y selina prendidos fuertes de ese tango que ella canturrió después toda la noche y en el taxi de vuelta, lo bailamos, dijo emma, tragando su granadita con ruido, mauro ni la miraba, me parece que fue en ese momento que los dos nos alcanzamos en lo más hondo, ahora que escribo, no veo otra imagen que una de mis 20 años en esportivo barracas, tirarme a la piletas y encontrar otro nadador en el fondo, tocar el fondo a la vez y entrevernos en el agua verde yacre, mauro echó atrás la silla y se sostuvo con un codo en la mesa, miraba igual que yo la pista, y emma quedó perdida y humillada entre los dos, pero lo disimulaba comiendo papas fritas, ahora Anita se ponía a cantar quebrado, las parejas bailaban casi sin salir de su sitio y se veía que escuchaban la letra con deseo y desdicha y todo el negado placer de la farra, las caras buscaban el palco y aún girándose las veía seguir a Anita inclinada y confidente en el micrófono y algunos movían la boca repitiendo las palabras, otros sonreían estúpidamente como detrás de sí mismos y cuando ella cerró su tanto, tanto como fuiste mío y hoy te busco y no te encuentro, a la entrada en tuti de los fuelles respondió la renovada violencia del baile, las corridas laterales y los ocho entreverados en el medio de la pista, muchos sudaban, una china que me hubiera llegado raspando el segundo botón del saco, pasó contra la mesa y le vi el agua saliéndole de la raíz del pelo y corriendo por la nuca donde la grasa le hacía una canaleta más blanca, había humo entrando del salón contiguo donde comían parrilladas y bailaban rancheras, el asado y los cigarrillos ponían una nube baja que deformaba las caras y las pinturas baratas de la pared de enfrente, creo que yo ayudaba desde adentro con mis cuatro cañas y Mauro se tenía al mentón con el revés de la mano, mirando fijo hacia adelante, no nos llamó la atención que el tango siguiera y siguiera allá arriba, una o dos veces vi a Mauro echar una ojeada al palco donde Anita hacía como que manejaba una batuta, pero después volvió a clavar los ojos en las parejas, no sé cómo decirlo, me parece que yo seguía su mirada y a la vez le mostraba el camino, sin pernos sabíamos, a mí me parece que Mauro sabía, la coincidencia de ese mirar, caíamos sobre las mismas parejas, los mismos pelos y pantalones, yo oí que Emma decía algo, una excusa y el espacio de mesa entre Mauro y yo quedó más claro, aunque no nos mirábamos, sobre la pista parecía haber descendido un momento de inmensa felicidad, respiré hondo como asociándome y creo haber oído que Mauro hizo lo mismo, el humo era tan espeso que las caras se borroneaban más allá del centro de la pista, de modo que la zona de las sillas para las que planchaban no se veía entre los cuerpos interpuestos y la neblina, tanto como fuiste mío, curiosa la crepitación que le daba el parlante a la voz de Anita, otra vez los bailarines se inmovilizaban siempre moviéndose y Selena que estaba sobre la derecha saliendo del humo y girando obediente a la presión de su compañero, quedó un momento de perfil a mí, después espalda, el otro perfil y alzó la cara para oír la música, yo digo Selena, pero entonces fue más bien saber sin comprender, Selena ahí sin estar, claro, cómo comprender eso en el momento, la mesa tembló de golpe, yo sabía que era el brazo de Mauro que temblaba, o el mío, pero no teníamos miedo, eso estaba más cerca del espanto y la alegría y el estómago, en realidad era estúpido, un sentimiento de cosa aparte que no nos dejaba salir, recobramos, Selena seguía siempre ahí sin vernos, bebiendo el tango con toda la cara que una luz amarilla de humo destecía y alteraba, cualquiera de las negras podría haberse parecido más a Selena que a ella en ese momento, la felicidad la transformaba de un modo atroz, yo no hubiese podido tolerar a Selena como la veía en ese momento y ese tango, me quedó a inteligencia para medir la devastación de su felicidad, su cara robada y estúpida en el paraíso al fin logrado, así pudo ser ella en los decadisis, de no existir el trabajo y los clientes, nada la ataba ahora en su cielo solo de ella, se daba con toda la piel a la dicha y entraba otra vez en el orden donde Mauro no podía seguirla, era su duro cielo conquistado, su tango vuelto a tocar para ella sola y sus iguales, hasta el aplauso de vidrios rotos que cerró el refrán de Anita, Selena de espalda, Selena de perfil, otras parejas contra ellas y el humo, no quise mirar a Mauro, ahora yo me rehacía y mi notorio cinismo apilaba comportamientos a todo vapor, todo dependía de cómo entrar a él en la cosa, de manera que me quedé como estaba, estudiando la pista que se vaciaba poco a poco, vos te fijaste, dijo Mauro, sí, vos te fijaste cómo se parecía, no le contesté, el alivio pesaba más que la lástima, estaba de ese lado, el pobre estaba de este lado y no alcanzaba ya a creer lo que habíamos sabido juntos, lo vi levantarse y caminar por la pista con paso de borracho, buscando a la mujer que se parecía a Selena, yo me estuve quieto, fumándome un rubio sin apuro, mirándolo ir y venir, sabiendo que perdía su tiempo, que volvería agobiado y sediento, sin haber encontrado las puertas del cielo, entre ese humo y esa gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!